hola qué tal amigos cómo están qué bueno verles nuevamente hoy día domingo 4 de julio cómo están todos espero que estén de lo mejor en este vídeo bueno es un corto vídeo en el cual vamos a hablar acerca de la store de windows 11 ya que a muchos de nosotros y me incluyo también no nos aparece actualizada a los que ya les apareció actualizada o las que actualizaron pues qué bien pero para los que no la tienen actualizada este vídeo es para ti vamos a irnos aquí a la store y ves que nos aparece la de windows 10 cierto de igual manera si minimizamos acá vamos a irnos a windows más ser le ponemos win ver vamos a ver que tenemos windows 11 pro la versión 21 h 2 compilación 22 000.51 que de igual forma lo hemos visto en vídeos anteriores te acuerdas se ha seguido la secuencia pues ya sabes que estamos aquí en windows 11 pro y vamos a irnos a la historia vamos a ver que tenemos la store de windows 10 en todo caso no tenemos la store de windows 11 si nos vamos a la parte de configuración y nos vamos hacia abajo vas a ver que la versión es la 12 104 1001 punto 0.1 y vamos a actualizar la la versión de windows 11 a la versión nueva de igual forma esta versión se mira de esta forma no la versión nueva creo que trae esta parte de acá la trae al costado vamos a la atrás aquí puedes ver que es la misma versión de windows 10 vamos a dirigirnos al enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo y es un enlace offline hay varios truquillos para hacerlo pero te voy a dejar un truco efectivo y este truco es de manera offline de manera manual por decirlo así vamos a descargar este archivo que pesa 82 punto 17 megabytes una vez descargado se nos va a ir a la descarga o al archivo donde donde tú lo pongas no vamos a irnos y vamos a colocarlo en el escritorio y vamos a mover el escritorio tenemos por acá entonces aquí lo tenemos ves una vez teniendo lo acá donde tú lo pongas vamos a darle doble clic o un enter entonces aquí se nos va a abrir y si te fijas aquí nos dice microsoft store la versión mira 22 106 punto 14 01 punto 2.0 y de igual manera vamos a abrir nuevamente la que nosotros tenemos para que veas vamos a irnos a configuración vamos a irnos abajito vamos a ponerle aquí para que veas la diferencia no ahí puedes ver la diferencia de una con nota esta es la 12 104 y esta es la 22 106 mil 1 mil 401 1.0 2.0 lo ves entonces ahí si ya tenemos ya nueva tienda y se te fijan nuevo blog y todo vamos a darle en update y comienza a actualizarlo ves sumamente fácil si ocupas internet de hecho cuando te dije offline era de forma manual no ahí la estamos actualizando si te fijas demasiado fácil súper rápido súper simple lo puedes ver va a cambiar el loguito de la tienda obviamente ahí está mira y ya tenemos la nueva tienda ves sumamente fácil sumamente rápido y sumamente efectivo aquí ya podemos buscar digamos tiktok por ejemplo y automáticamente nos va a tener aquí tiktok entonces vamos a abrir aquí tiktok ahí está de que podemos ver la nueva tienda amigos ya excelente mira y está ahí solamente esperamos que nos cargue y ahí está bien excelente tenemos aquí las aplicaciones tenemos aquí los juegos tenemos aquí entretenimiento todo funcionando a la perfección amigos biblioteca listo mira ahí está entonces vamos a cerrarlo de igual manera esto tú lo puedes dar aquí en la microsoft store de hecho aquí te aparece para que te aplique cambios puedes hacer darle cerrar acá darle desanclar vete acá vamos a irnos a todas las aplicaciones vamos a irnos hacia abajito y aquí nos aparece si te fijas microsoft store vamos a darle aquí un clic y aquí le vamos a dar en anclar a la barra de tareas y mira ya nos aparece el nuevo logo y aquí lo puedes ver mira súper simple súper fácil amigos pues prácticamente eso es todo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero te haya servido si es así apóyame siempre por favor con tu like con ese gran comentario con ese gran like que siempre me dejas y pues espero verte en un próximo segmento aquí podemos ver la ayuda por ejemplo puedes ver aquí obtener ayuda la biblioteca si tú quieres la biblioteca prácticamente las aplicaciones y quieras actualizar o algo ya tenemos la nueva tienda de windows no la tienda de windows 11 hasta aquí te lo dejaría un abrazo a todos cuídense mucho bye bye